No estoy esperada ni nada, mi amor. Y mira para allá. Natural. Las mujeres naturales, digan yo. Señores, yo no le tengo ningún tipo de rencola a Yailin. Claro que no. Que veo por ahí, que hay unos videos míos rodando, de un en vivo que yo hice, diciendo que, que no hay que bailar, que una mujer ella, obvio que se va a ver bonita, porque está construida, pero yo no tengo una contra esa muchacha. Que feo, que feo, que feo. Que feo, que feo. Que feo, 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 que feo, feo. Que feo, 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 feo. Mira, muchacha. Yo le he respuesto a todo el mundo, yo dije la realidad. Yo dije la realidad, porque me están hablando, me estaban hablando de cierta persona. Y, y yo dije, yo le respondí que claro, que cualquiera es lindo así, con todo eso, pero yo no tengo una contra nadie. Y claro, porque dime tú, en un futuro tú no sabes si te hago unos reglitos, maná. Habla duro. Nunca negativa, siempre positiva. Cuál era tú. Si yo creo, yo me hago ahora mismo. Si me da la gana, yo me hago el cuerpo ahora mismo. Si me da la gana. Pero yo no quiero hacerme el cuerpo, porque yo me veo bien así. Tú estás loco, ¿eh? Yo no soy blanco. Mira ese que lindo, y que eres completa. Hola, Ana. Eres completa. ¡Ay! ¡Ay! Yo tengo que hacerme. A ver qué. Los hombres, le pegan cuernos. Mujeres, oh, escuchen bien. Los hombres, le pegan cuernos. Esa mujer le dice que es hecha así. Hay hombres que tienen mujeres durísimas, hechas con esos culones. Y anda como una tablita. Y la ves tú me abonira con la más chata. Con la flaca. Hay una cosa. Yo no sé, Ana, si se ve la mana. Así que es que las mujeres de hecho no se mueven. Ay, mana, yo no sé. Voy a vivir la mala ahí. Que yo no siente, mana. Y los hombres, eso no da nota. Mana, mire, eso no da nota a los hombres. Cuando vean estos culitos en cuatro, son dos corazoncitos, ¿eh? No dique, que dique. Corazones de verdad. Esa. Esa. Esa vaina. Esa vaina. Ellos sienten que están agarrando un porco, ¿eh? No dique. Claro. Es verdad. Esa dique flaca, así como yo. Di que, di que, di que las flaquitas, more. Ay, hombre, amore, mira. ¿Dónde está mi mujer? No me acaban de hablar.